Kiev, la capital de Ucrania. Las fuerzas rusas bombardearon otra vez una zona residencial. Estos momentos serán posteriores a la caída de los proyectiles, ¿no? Los edificios en llamas y todavía de noche. Al menos dos personas murieron en el ataque a un edificio en la capital ucraniana después de los impactos en varias partes de la ciudad que está siendo rodeada por fuerzas rusas. Los bombardeos son constantes, pero se intensifican, claro, a la noche. En el oeste de Kiev, un ataque golpeó un edificio de 16 plantas. Cuando los bomberos pudieron ingresar, rescataron a 27 personas y recuperaron dos cuerpos sin vida. Y por segundo día consecutivo, Kiev amaneció así, con edificios envueltos en llamas y con residentes adentro, pidiendo auxilio. Y no discriminaron las bombas, ¿eh? Son dos edificios de 9 y 16 pisos que resultaron gravemente dañados como consecuencia de los ataques aéreos. Ahí van los bomberos, intentando apagar y rescatar. Este barrio residencial de Kiev fue bombardeado esta mañana. Las ventanas de los edificios estallaron y el humo comenzó a invadir la zona. Las imágenes muestran la devastación. Mirá lo que es eso. Por el momento no se reportaron muertes en el lugar, pero es difícil pensar que no haya un saldo terrible de heridos y muertos. Y esto pasó en Kharkov. Las fuerzas rusas allí también avanzaron y continúan sus ataques sobre la segunda localidad más importante de Ucrania. Y esto pasa mientras están rescatando a personas en un edificio ya bombardeado. Este es el momento. La cámara mira hacia la izquierda y estallan más bombas a solo metros de donde están los rescatistas. ¿Qué hacen? Correr con los vecinos. Este es el momento. Se confirmó que murieron al menos siete personas en el último bombardeo a la zona residencial. Sí, residencial, otra vez, de la ciudad. Estalla la bomba y toma la decisión de irse, correr. ¿Ves la escalera de los bomberos? Estaban rescatando a personas mayores que habían quedado atrapadas en las partes superiores del edificio. De rescatar a salvarse como podían ellos mismos. Una ciudad más poctirca. Estas imágenes muestran, fíjate, la destrucción causada por los bombardeos en una estación de tren. Esta ciudad es parte de la provincia de Sumy, cerca de la frontera con Rusia. Y son numerosos los edificios, incluso la central eléctrica de la ciudad, que fueron alcanzados por los misiles. Los agujeros, cráteres verdaderos y enormes demuestran la violencia de los ataques, la cantidad de bombas que han caído por esta ciudad que está desierta, casi sin habitantes. Estas son las ciudades atacadas en este último reporte de guerra. Kiev, Kharkov, Okhtirka. Y estamos en vivo en Ucrania, con nuestra cobertura junto a Chilevisión. Y son 20 días de bombas, 70.000 niños por día que han tenido de huir del país, según UNICEF. Rafael Cavada, nuestro compañero de Chilevisión en el VIB, que también se prepara para lo peor. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Rodolfo, Cristina. ¿Cómo están ustedes? Sí, se prepara el VIB de todas maneras. Hoy vimos cómo numerosos edificios públicos empiezan a ser protegidos con sacos de arena. Y el patrimonio arquitectónico, esculturas, frontes de catedrales, empieza a ser cubierto en un cambio de actitud que nosotros no habíamos visto. A partir de hoy ya es mucho más fácil grabar en lugares que antes no se nos permitía, porque todo parece indicar que el VIB se empieza a convertir en un blanco de guerra después de lo que ha sido la avanzada de los rusos en Kiev, en Kharkiv, en Vinitia, en Zitomir, en Irpin. En todas las ciudades que rodean Kiev están cayendo. Y algunas de ellas están siendo fuertemente bombardeadas para detener la línea logística, es decir, para presionar a Kiev, que se quedaría sin alimentos, sin agua, sin provisiones médicas. Hoy, 13 ministros de la Unión Europea, los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki, el checo Pietro Rafiala y el esloveno Janusz Jansa, fueron a Kiev como una manera de demostrar su apoyo irrestricto, lo dijeron al régimen de Kiev, el mismo día que Volodymyr Zelensky dijo que ya estaba claro que su país no iba a formar parte de la OTAN. Algo que parece, por una parte, una suerte de rama de olivo para negociar con Rusia, pero también una solicitud de ayuda. Le estaba diciendo a la Unión Europea y a la OTAN, nosotros no vamos a formar parte del bloque atlántico, por más que lo hayamos querido durante tantos años, pero necesitamos que protejan nuestro cielo porque, de otra manera, no podremos resistir el avance ruso. Y lo que ocurre es que, claro, el avance ruso en Kiev es estilo Stalingrado, es rompiendo todo lo que encuentra. Aquí no hay ataques del tipo quirúrgico, se trata más bien de bombardeos masivos, de manera de avanzar cuadra por cuadra, eliminando la resistencia. Rodolfo, Cristina. Rafael, vos mencionabas que ahora les permiten filmar afuera, y esto seguramente tiene que ver con que ya no dudan que sean un objetivo, ya no hay nada que resguardar. Pero más allá de eso, la línea de abastecimiento es grave para los pobladores que son atacados, para los habitantes, los milicianos, pero también para el ejército ruso. Algunos especulan que tampoco le está resultando resistir mucho tiempo la línea de abastecimiento al ejército ruso, y que eso también será lo que finalmente los detenga. Sí, sí, sobre todo ahora con la llegada de la primavera, donde el avance del campo abierto para los tanques se vuelve mucho más difícil. Los militares, los estrategas ucranianos hablaban de la rasputista, esta suerte de barro que se produce cuando se descongela el suelo. Y es cierto, el VIV vivió hoy una temperatura de 9 grados sobre cero, cuando lo normal es entre 1 sobre cero y 6 bajo cero. Entonces sí, se acerca la primavera y eso podría provocar serios problemas a las líneas logísticas rusas. Desde el otro punto de vista, la aviación rusa sigue siendo el gran problema de los ucranianos. Los aviones de apoyo aéreo estrecho destruyen las posiciones de los ucranianos que son las encargadas de detener la batería. Rafael, ¿cómo imaginan ahí, y vos has mostrado un cambio desde el día 1 que llegamos hasta ahora, ¿cómo imaginan ahí la invasión? ¿Con ataques aéreos o directamente cuerpo a cuerpo? Digo por las vallas y las barricadas que empiezan a poner. No, aquí esa invasión se ve como una batalla casa por casa. De hecho, el entrenamiento militar básico que se le da a los jóvenes voluntarios son dos horas de clases de cómo manejar un arma tres veces en la semana y se los considera aptos para resistir desde una casa. O sea, para disparar desde una ventana, básicamente. Lo cual implica que se considera esta guerra como una guerra de casa por casa. El ejército, por lo demás, tiene vallas de cemento, sacos de arena, nidos de ametralladoras, francotiradores en las carreteras. Los puntos de acceso a la ciudad están súper guardados por infantería y por vallas de concreto para precisamente dar una batalla de metro a metro. Dios mío. Es como que quedará la última resistencia, ¿no, Elvib? La última resistencia mientras el resto de las ciudades empiezan a ser arrasadas por ataques de todo tipo. Hemos pasado imágenes hoy de ciudades que realmente no hay edificios en pie. Es realmente dramática la imagen y salvaje el ataque de Rusia a cada rincón del territorio. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes, por favor. Rafael Cavada, nuestro compañero de Chile de Visión, parte de nuestra cobertura de la guerra hoy desde Elvib.